¡Hola, hola gente! Descubrirán su nombre ¿Cómo te llamás, guachín? Yo soy Rey Rex Y algo más ¡Ay, mi Dios, qué pedazo! ¿Quién es tu amiguita? ¡Marica! ¡Muy marica! ¡Vamos a liberar! Hoy vamos a hablar de los eventos del décimo aniversario y el de Halloween Vamos a comenzar primero con el décimo El décimo aniversario debió ya haber comenzado finalizando julio o empezando Ya que Ninja Saga comenzó... Su lanzamiento fue el 21 de julio, si no me equivoco 21 de julio del 2009 No lo sabía Técnicamente al comienzo de julio o finalizando julio o por lo menos a los primeros días del siguiente mes Siempre comienza el evento de aniversario Y miren a estas alturas y ni siquiera lo han colocado ¡Coño de la madre, negro mamajuego! ¿Cómo puede ser, triple mardito? Ni siquiera han quitado los eventos ni siquiera del año pasado Por ejemplo, el traje de año nuevo Todavía siguen 20 y otros eventos retrasados que son inútiles ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Por favor! ¡Ya basta! Al menos lo que se conservan de los eventos anteriores que por lo menos llegan a ser al menos útiles Serían el de San Valentín, nada más por el gacha, pero el gacha sería más aprovechado por los nuevos El octavo, que simplemente es bueno por el árbol y algunas cosas, más susano, todo eso Esos eventos al menos viejos, sí tienen por lo menos utilidad Pero es que hablamos del resto El resto tiene ningún tipo de utilidad Haciendo que el juego tarde más encargada y haciéndolo más pesado Hay varios eventos ahí que son completamente inútiles Y las ofertas como el ataque microscópico, los ataques de impulso Eso debería de pasarlo a la categoría de eventos donde uno entra para el octavo Ahí, pasarlos para allá, porque ya no son publicaciones nuevas Ninja Saga debería hacer eso por un perro para ahí si se aligera un poco la cosa Tienes toda la maldita cosa Hablemos del evento de Halloween, bueno, ¿qué podemos decir? Yo no sé, tú dime Este evento es del año pasado y a pesar de que no es malo porque el arma ha sido bastante utilizada El accesorio que trae también es muy bueno Bueno, los enemigos son bastante difíciles Pero por lo menos lo que trae este evento es bueno Y los yuksus que ha traído también son excelentes Pero hasta estas alturas no lo han quitado Y de paso ya a estas alturas debió de salir el de este año Pero me imagino yo con los flojos que están siendo últimamente los de Ninja Saga Lo que van a hacer es agregarle algo a este evento Lo margen algún accesorio, arma, item o yuksu Algo que sea llamativo por lo menos para decir que agregaron algo nuevo Realmente es el mismo evento pero con algo nuevo Lo mismo, pero más barato Es posible que este evento vaya a salir esta misma semana Quizá el jueves o el viernes o la otra semana O como el de diciembre Navidad que pusieron el año pasado Que en vez de ponerlo en diciembre lo terminaron poniendo en enero Y fue una cagada de evento Con esto me despido gente Espero que hayan gustado mi opinión sobre los eventos Y darles algunos datos curiosos más Predecir lo que puede venir en el próximo evento Así que con esto me despido y hasta la próxima ¡Gracias!